...en general es el aprendizaje. Si les presento ahorita a ustedes que han aprendido algo de la pandemia, seguramente tienen más de un aprendizaje por ahí continuo. Todos hemos aprendido muchas cosas, eso ha sido, digamos, algo completamente inesperado. Y yo creo que es necesario que se vea muchos aprendizajes nuevos o quizás ver las cosas de una manera un poquito diferente, que se han colocado por verlas como a ver, no sé, con esta temporalidad, a ver si en este momento muchas cosas no pueden estar muy agradecidos con las cosas que están. El aprendizaje, como ustedes saben, lo tiene fin. El aprendizaje sobre cualquier tema puede ser vasto, infinito. Quizás solamente se puede conseguir en la totalidad cuando ya está muerto, a veces desde el pasado. Pero algo que está vivo, que cambia, que tiene movimiento, que va de un lado para el otro. Eso no quiere decir, eso, digamos, tiene toda la capacidad de uno para seguir aprendiendo. De los demás y de uno mismo. Muchas veces uno viene a casa, dice la intención de la práctica, la paciencia, por ejemplo. Si trabaja toda la clase, suba con esa intención de la clase, llega a la caja y por cualquier cosa, pum, se le vuela la paciencia y se olvidó de ese trabajo previo. Entonces, quizás uno puede aprender en todo momento, bajo cualquier circunstancia, de todas las cosas. Y muchas veces cuando uno está con los demás, es donde uno tiene la capacidad en esa relación que tiene con el otro, de muchas cosas que le van como apareciendo a uno, de la personalidad de cada uno. Cada vez que interactuamos con alguien, es un espacio, una oportunidad para aprender. Cada vez que estamos con el otro, cada vez podemos ver nuestra relación con el otro, y muchas cosas van saliendo, que quizás uno no quiera que salga. Pero, siempre está la capacidad para aprender. Muchas solo escuchamos, muchas solo observamos, muchas solo permanecemos en la sesión, cualquier instancia, cualquier contexto, es una oportunidad para aprender. De nosotros, bien. Con estas palabras, ya vamos a comenzar nuestra sesión de hoy. Una clasecita de Bikram. Va a estar fuertecita. ¿Cómo manifesté, Mónica, ayer? Bien. Perfecta. Entonces, hoy vamos a darle tres veces más duro. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cierto? Bienvenida. Ya estamos a punto, a corto, para comenzar. Hace donde quiera. Si quieres en primera fila, cambiarte entonces en la primera fila. O segunda, o tercera. Donde te quieras poner. Ahí ya es que te puedas observar. En este extremo, en frente tuyo. Y listo. Entonces, arranquemos. Yo me pongo aquí los audífonos para los online. Y que tengan una buena sesión todos. Un buen viaje por su cuerpo. Nos ponemos de pie, por favor. Ya para comenzar esta sesión de B-Tram. Vamos a hacer un poquito de movilidad primero. Así que vamos a empezar a soltar esos hombros. A despegar la espalda media. Vamos a llevar los hombros arriba y atrás. Si yo siento todo ese rango de movilidad, vas a empezar a sentir tu cuerpo, tus tejidos, tus músculos, tu fuerza, tu falta de fuerza. Tu estiramiento, lo que está rígido, lo que empieza a soltar. Estamos en un espacio de la observación. No en el espacio de la comparación y de la condena. Eso ya lo saben muy bien. Arriba y atrás, últimos tres, dos, uno. Y ahora vamos a cambiar el movimiento. Arriba y adelante. La rotación viene desde el hombro, viene desde la escápula. Y con ello vamos a empezar a soltar un poquito la espalda media. Eso sí, se acumula tensión cuando está sentada. Por lo general, en la espalda media se repercute y eso va transmitiendo ahí tensiones a la espalda baja y a las caderas. Últimos cuatro segundos. Tres, dos, uno. Suelta, lleva los dedos de las manos a los hombros y vas a mover los codos. Arriba y abajo, sin mover los hombros, solamente mueve los codos. Eso. Soltando músculos de la escápula, de la espalda media. Arriba y abajo con los codos. Por cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Y suelta. Lleva los brazos al frente, entrelaza los dedos, pega la barbilla al pecho. Siente como si te jalaran adelante con los brazos. Lleva la espalda media atrás. Atrás. Por cuatro. Tres. Dos. Más barbilla al pecho, Susana. Uno. Y suelta brazos atrás. Entrelaza los dedos. Estira los codos. Y aquí vamos abriendo. Estirando el pectoral. Conectado con la escápula. Parte del frente de nuestro cuerpo. Últimos cuatro. Tres. Dos. Se siente las escápulas juntas y suelta. Lleva los brazos al frente. Lleva los brazos al frente y vas a hacer remos. Hacia atrás. Juntando las escápulas cuando lleva los codos atrás. Eso. Remos solamente. Por siete. Por siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Y suelta. Deja las piernas firmes, quietas. Empieza a mover el torso. Ya este es el último movimiento. Engrasando las vértebras. Soltando los tejidos. Listos. Para la parte donde se van a fortalecer. Para las posturas de fuerza. Para las posturas de elongación de los músculos. Mueve los brazos. El torso. Por cuatro. Últimos. Tres. Dos. Uno. Y ahora sí. Para la llama inicial. Junta los dedos gordos de los pies. Junta tobillos. Lleva diez dedos de las manos por debajo de tu barbilla. Rota los hombros atrás. Abriendo el pecho. Tu mirada en un punto fijo. Y empezamos. A inhalar. A subir los codos. A abrir el pecho. A relajar los hombros. Vamos a meter el abdomen y a retener. Ahora exhala por la boca. Expulsa todo el aire. Y ingresa por tu cuerpo. Inhalas. Despacio. Vamos aumentando la capacidad pulmonar. Arriba codos. Lo importante es que sientas el aire en el pecho. Retén. Exhala y te vacías. Aprovecha esta oportunidad. Para expulsar. Para vaciarte. Para limpiar. Inhalas. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Retén. Exhala. Amplia esa exhalación. Que sea un poquito más aire que sale por tu cuerpo. Inhalas. Que sea un poquito más de aire que ingresa por el cuerpo. Lo importante es que sientas la respiración. Activa los músculos de la garganta. Retén. Exhala por la boca. Inhala. Nariz y tráquea. Nariz y garganta. Exhala. Inhala. Exhala. Exhala. Cuando exhala también, metes el abdomen, empiezas en talones, últimas dos a tu ritmo. Inhala. Última a tu propio ritmo. Bien, soltamos los brazos, rotamos los hombros, abrimos los dedos de las manos y empezamos con la primera postura, media luna y manos a los pies, brazos arriba. Entrelaza los dedos, suelta los índices, cruza solamente tus pulgares. Estira muy bien los codos, aprieta las muñecas, palma contra palma, codos estirados, hombros relajados. Aprieta las piernas, abre bien los dedos de los pies, estira tu espalda hacia el techo primero, mueve hacia los lados, izquierda, derecha, hacia un lado, hacia el otro, con los brazos firmes, con las piernas contraídas, esos cuadriceps, y empiezas a sentir tu espalda, tus hombros, tu tejido, tu escápula, y cómo se encuentra hoy el cuerpo. Así lo vamos a observar, así lo vamos a trabajar, cómo se encuentre hoy, cómo es y no cómo debería ser, y no cómo fue, cómo es en estos momentos. Izquierda, derecha, a un lado, al otro, paras en el centro, aprieta muñecas, brazos atrás, estira bien esos brazos al techo, vas a inhalar, crece con tu espalda hacia el techo y lentamente vas llevando los brazos, el torso a la derecha, las caderas a la izquierda, los brazos atrás, abriendo poco a poco el pecho, aprieta bien las muñecas, sandra atrás, miras, estira bien los brazos, eso, y levanta un poquito la barbilla, mírate dos o tres centímetros el cuello en el espejo, brazos bien estirados como los tienes, peso del cuerpo en talones, quizás hombro derecho al frente un poquito, ahí miras, ahí miras y llevas brazos un poquito más atrás, y mira qué pasa si profundizas unos milímetros más, y sostiene la respiración muy presente, por cinco, cuatro, tres, dos, uno, y despacio con la respiración va llegando al centro, inhalas, te estiras arriba nuevamente, elonga la espalda hacia el techo, crece con tu columna, y exhalando, vas llevando lentamente los brazos a la izquierda, torso a la izquierda, caderas hacia la derecha, quizás, hombro izquierdo al frente, un poquitico Beatriz, este movimiento con el hombro hacia adelante, mejor, brazos atrás, abres el pecho, siente el peso del cuerpo en talones, poco a poco los brazos atrás, como si te jalaran, te estiras con las manos hacia el techo, y como si te jalaran las caderas también, las empujas hacia la derecha, brazos atrás Beatriz, últimos segundos, estira brazos Susana, y te estiras por cuatro, tres, brazos atrás Moni, dos, uno, regreso al centro, brazos como fuego, encendidos como tu interior, inhalas, te estiras arriba, hola, sigue, tocas el techo con las manos, suelta la cabeza atrás, despacio, vas llevando la espalda atrás, 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 Nirvana, muévete un poquito con los hombros, mueve el cuerpo, brazos atrás, últimos cuatro, tres, dos, uno, y regresas al centro, dobla tus rodillas y alargas tu espalda, hacia adelante, te inclinas, si tienes la espalda sana, adelante, sueltas el cuerpo, pues muévete como quieras, hacia un lado, hacia el otro, si te doy la espalda, manos a la rótula de la rodilla, espalda recta, te estiras tu tibiales, o si no, te mueves, izquierda, derecha, a un lado, al otro, por cuatro, tres, sentadillas si quieres, dos, uno, y vas deslizando las manos, por detrás de los gemelos, písate por debajo de talones, con toda la palma de la mano, todos por detrás de las pantorrillas, lleva la frente a la rodilla, postura de compresión, y vas subiendo las caderas hacia el techo, arriba de las caderas, trata de llevar los codos por detrás, Sandra de las pantorrillas, frente a la rodilla, últimos segundos, arriba caderas, hacia la espalda, estocitiales, por cuatro, tres, dos, uno, suelta, brazos al frente, inhala, sube, brazos y cabeza suben juntos, al mismo tiempo, y al final, brazos abajo, rota los hombros, hacia atrás, bien, junta pies, junta talones, junta tobillos, segundo set, Ardhasandrasana, compadahaktasana, inhalo, brazos arriba, entrelazo los dedos, suelto mis índices, cruzo los pulgares, si quieres, cambia el cruce de pulgares, te estiras arriba, elonga tu espalda hacia el techo, inhalas, y al exhalar vas llevando lentamente, brazos a la derecha, torso hacia la derecha, caderas a la izquierda, sintiendo tu cuerpo, sintiendo tus tejidos, no a través de la comparación, no a través de la competencia, a través de la observación, encendiendo esa sensibilidad, brazos atrás, estiro mis brazos, siento la respiración, siento el peso en talones, metes el abdomen, estira, y si quieres profundizar, si el cuerpo te lo pide, entonces no me esperas, te vas llevando con tu cuerpo, últimos cuatro, tres, dos, uno, regresas al centro, brazos bien estirados, Sandra, aprieta muñecas, no profundices tanto, más alineación, inhala, te estiras arriba, crece, 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 y exhala, vas llevando, brazos a la izquierda, torso a la izquierda, eso, entonces ahí Sandra, aprieta muñecas, y quédate ahí, no bajes más, estira los brazos, muy bien, junta pies, peso en talones, brazos atrás, vas sintiendo la postura, hombro izquierdo hacia adelante, Beatriz, Mónica, brazos atrás, hombro izquierdo al frente, profundizo, o te quedas ahí como quieras, como prefieras, o lo que necesites, últimos cuatro, tres, dos, uno, y al centro de mi espacio, brazos como fuego, arriba, crezco con mi espalda, primero al techo, me estiro arriba, suelto la cabeza atrás, mi espacio, vas llevando los brazos atrás, aprieta glúteos, un poquito de brazos atrás, siente la espalda, la compresión, como es de beneficio, otra postura para las vértebras, estírate arriba con el pecho, brazos atrás, últimos cuatro, tres, dos, uno, y al centro, regresas, doble las rodillas, si la espalda está sana, alárgate completamente hacia adelante, si te molesta la espalda, manos a las rótulas, estira piernas, y aquí nos quedamos, entonces podemos llevar el brazo izquierdo al frente, si quieres, Mónica, los demás, agarra tus pies por debajo de talones, eso, luego cambiamos, de brazo, Mónica y yo, las demás, arriba caderas, eso, frente a la rodilla, arriba esas caderas, trata de estirar las piernas, el estereo tibial, mantiene la postura de compresión, codos por detrás de las pantorrillas, Sandra, últimos cinco segundos, arriba caderas, cuatro, tres, dos, uno, y regresamos, estiro brazos, inhalo, subo al centro de mi espacio, brazos abajo, hombros hacia atrás, le damos muerte a esta postura, para darle vida, a la siguiente, Utkatasana, paso con el pie derecho a la derecha, 15 centímetros, ya sabemos que son dos puños, entre talones, y entre nuestras rodillas, ahora, brazos al frente, relajas los hombros, juntamos platos por detrás, metes el abdomen, saca todo el aire, exhala, te sientas, te vas sentando despacio, a una altura de tu silla imaginaria, vas llegando a esa profundidad, vas llegando, y de pronto para avanzar, quédate ahí, inquietud, peso del cuerpo a talones, la mirada siempre al frente, Sandra, dedos de los pies hacia adentro, Susana, talones hacia afuera, y si quieres, te vas sentando un poquito más, sintiendo la fuerza en las piernas, cómo se va creando, ahora Beatriz, levanta un poco el pecho, todas, siente la espalda media hacia atrás, retuerce la espalda media atrás, como si fuera la cobra, por cuatro, me siento más, tres, respiro, dos, uno, y arriba, ponte de puntillas al máximo, sobre tus dedos de los pies, brazos como fuego, relaja los hombros, metes el abdomen, arriba talones, y te vas sentando, pero sube bien talones, arriba talones, y luego te sientas de pronto un poquito, eso, sin competir, sintiendo, observo, arriba talones, la espalda recta, muy bien, Sandra, buena corrección, un poquito más espalda recta, mirvana, siéntate más, metes el abdomen, últimos cuatro, sostiene tres, dos, uno, y arriba, último, brazos como fuego, ponte dos o tres centímetros, sobre los dedos de los pies, presiona las rodillas, júntalas, y espacio, te vas deslizando, por una pared imaginaria que hay detrás tuyo, lenta la bajada, puedes parar donde quieras, sin que las caderas colapsen en talones, flotando las caderas todo el tiempo, flotando ahí, Beatriz, eso es, Sandra, párate en donde quieras, levantas el pecho, metes el abdomen, relaja los hombros, presiona las rodillas, inhalas, y al exhalar, sube despacio, con la espalda lo más recto que puedas, lo más recto que puedas, y al final, brazos abajo, rota los hombros hacia atrás, respiras una vez, largo, hondo, segundo set, paso con el pie derecho a la derecha, brazos al frente, al espejo principal, relajo mis hombros, punto homoplatos por detrás, meto el abdomen, y exhalamos, entramos, como si fuera, la primera vez, claro, más fuerte que antes, pero, descubriendo siempre, en ese aprendizaje constante, descubriéndome de nuevo en la postura, no, que ya la hice, que ya la he hecho muchas veces, entonces, como si fuera la primera vez, brazos al frente, metes el abdomen, y de pronto, ves que estás más fuerte, te sientas unos milímetros más, avanza sutilmente, levanta el pecho, espalda media atrás, solo cuatro, tres, dos, uno, arriba, de puntillas al máximo, sobre tus dedos de los pies, eleva bien esos talones, relaja los hombros, mete abdomen y te sientas, sube bien talones, lo más arriba que puedas, y luego te vas sentando, despacio, no hay presiones para avanzar, eso, respira, levanta el pecho, abdomen adentro, solo nos quedan seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno, regreso al centro, última, brazos firmes, fuego, ponte dos o tres centímetros, presiona rodillas, estira bien los brazos, mi hermana eso, activa los brazos y despacio te sientas, te deslizas, por una pared imaginaria, punta las rodillas, Sandra, punta rodillas, punta rodillas, para ahí, abres el pecho, mete abdomen, respira, sostienes, y pacientemente, subes, despacio, despacio, y al final, brazos abajo, junto a pies, rota, los hombros, hacia atrás, muy bien, Garudasana, brazos arriba, vamos a conocernos, a través de la postura del águila, brazo derecho, por debajo, del brazo izquierdo, muñecas rectas, eso es lo importante, que no estén curvas las muñecas, rectas, en todo momento, la articulación de la muñeca, desde las manos hacia arriba, exhalo bajo mis codos, y me siento a la altura, de una silla imaginaria, y aquí, levanto el pecho, despacio, como quieras, al ritmo que tu cuerpo te lo indique, pierna derecha, por encima, de la pierna izquierda, te vas encontrando, en la postura, si no tienes el engancho, no pasa nada, trata de llevar las muñecas rectas, Sandra, trata de levantar el pecho, la espalda más recta, Nirvana, Susana, Beatriz, espalda un poquito más recta, despacio, levanta el pecho, lleva el torso atrás, y te sientas, últimos segundos, y brazos arriba, inhalo, brazo izquierdo, por debajo del brazo derecho, muñecas rectas, arriba los dedos de las manos, abajo los codos, exhalo, me siento, me siento, a la silla, levanto el pecho, de aquí, pierna izquierda, la cruzo, por encima, de la pierna derecha, trata de hacer el enganche, alinea muñecas, codos, rodillas, tobillos, en una misma línea, baja los codos, y de pronto, bajas un poquito el cuerpo, doblando la rodilla derecha, encuentra la paciencia, la postura, vuélvete uno con ella, últimos segundos, cambiamos, brazos arriba, inhalo, de una vez, segundo set, brazo derecho, por debajo del brazo izquierdo, si quieres, puede llevar los codos arriba, o los codos abajo, como quieras, pruebas ahí, cuando hayas escogido, te sientas, y sin pensarlo dos veces, pierna derecha, por encima de la pierna izquierda, encuentras el enganche, vas, bajando codos, o los subes, depende de lo que hayas escogido, respiración presente, levanta un poco el bolso, abdomen adentro, comprimes, sostienes, respiras, y regresamos, último lado set, brazos arriba, abajo, cruzas, ya sabes, codos arriba, o codos abajo, y luego, cuando hayas escogido, siéntate, para que seguir, levanta el pecho, y ahí sigue, pierna izquierda, por encima la cruzas, vas llevando los codos abajo, vas abriendo el pecho, te vas sentando, y voy observando, redescubriendo, sintiendo, y soltamos, brazos arriba, brazos abajo, tradicionalmente, es la primera parada oficial, puedes tomar un chiquito de agua, y así lo necesitas, ¿le dice? Si hay alguien online, ah, listo, ahí está Cammy, ¿está firme Cammy? sí, súper bien, vamos a continuar con las siguientes tres posturas de balance y equilibrio Tandayamana, Yanushirasana vas abriendo los dedos del pie izquierdo primero, fíjate que esté bien enraicada la pierna izquierda y que esos dedos, sobre todo el dedo gordo no se levante del suelo lleva la pierna derecha arriba y vas a mover el tobillo derecho a la derecha unos circulitos ahí haciendo que el líquido sinovial de la articulación la lubrique, la proteja con el choque que hay entre los cartílagos, entre los huesos circulitos a la izquierda con el tobillo derecho pierna izquierda muy activada y luego tienes algún problema en la espalda, entonces simplemente agarras tu rodilla, mantienes la espalda derechita, así recta y el pie derecho hacia arriba entonces baja un poco la rodilla Beatriz para la misma línea con la cadera si ya quieres continuar saca todo el aire exhalas y lleva diez dedos de las manos por debajo de la planta del pie derecho hay que curvar bien esa espalda muy bien Susana trata de sacar un poquito el talón derecho hacia afuera para que quede en la misma línea talón y rodilla derecha pierna izquierda apretada dedos del pie derecho un flex Beatriz y si vas a patear es el momento para levantar el pecho y para llevar la pierna derecha al frente Nirvana pierna izquierda más estirada la pierna izquierda contraída primero Sandra quédate ahí sin patear eso Beatriz dedos del pie derecho en flex Susana pierna del pie derecho en flex último segundo baja codos solo quedan tres dos uno y se finí regresas pierna derecha al suelo abre los dedos del pie derecho arriba la pierna izquierda circulitos con el tobillo izquierdo primero hacia la izquierda se escondite a la derecha no importa circulitos hacia un lado y luego circulitos hacia el otro lado bien dedos del pie izquierdo siempre hacia arriba en flex saco el aire vacío en mi estómago más fácil curvar mi espalda hacer cualquier forward bend la mirada al frente la pierna derecha muy activa ojalá Sandra te quedaras acá con la pierna derecha firme si alguien va a patear es el momento inhalo si no se dola mi pierna derecha pateo patea esa pierna derecha nirvana firme dedos del pie izquierdo en flex aprieta el cuádricep de la pierna derecha si quieres baja los codos dedos del pie izquierdo hacia la cara últimos cuatro tres dos uno y suelto entonces quedamos como así enclochados adelante endereza la espalda lleva las manos a la espalda baja inhalas arriba y luego atrás súper importante este movimiento hacia atrás a lo largo del día en tu espalda no solo en la clase a lo largo del día cuando puedas un pequeño back bend te puedes sentar muy bien para tu movilidad para la espalda baja media y demás bien segundo set como si fuera la primera vez abre los dedos del pie izquierdo arriba la pierna derecha sacas el aire entrelazas las manos te acomodas fíjate enciende la tensión de la pierna izquierda de los dedos del pie de la respiración de las manos de los hombros de si vas a levantar el pecho continúas o si es importante quedarme un poquito antes fortaleciendo primero escucho mi cuerpo lo que es y no lo que debería ser bajo codo si algo si me quedo ahí último 5 4 3 2 1 sueltas cambia su último lado set abre los dedos del pie derecho bien enraizada su pierna pierna izquierda arriba exhalo vacío mi estómago sin aire más fácil de enrollarme entrelazo los dedos desde la sutileza desde la sensibilidad a la tensión así te vas a mover en el último set y regresamos bajamos a la espalda arriba y atrás buenísimo segunda postura de tres de balance y de conmigo danda yamana danurásana el arco en pie abre tus dedos del piscero nuevamente despacito aquí conecta Sandra brazo derecho hacia afuera agarras tobillo derecho por adentro con la mano derecha rodillas juntas por adentro oratrices estos afuera y estos adentro brazo izquierdo arriba ahora rota hombro derecho atrás invisible por detrás del hombro izquierdo estirate arriba y nada toca el techo con la mano izquierda que la espalda se delongue se estire y después y mover el torso del hombro pateas pierna derecha solamente atrás y arriba muy bien irbana que el pie por encima de la cabeza baja el torso baja el pecho perfectamente perpendicular al suelo si no pateo muy bien susas y mover el hombro vamos pateando pateando viendo los cambios en tiempo real si me muevo un poco como repercute la estructura o si me quedo ahí respirando tranquila por seis cinco cuatro tres dos uno y regresamos vamos abriendo los dedos del pie derecho brazo izquierdo afuera con el cuerpo agarra su izquierdo por adentro rodillas juntas brazo derecho arriba hombro izquierdo roto atrás y nada me estiro arriba toco el techo con la mano el hongo con mi espalda primero al cielo y ahí pateo empiezo a patear despacio ojalá sin que se abra la cadera dedos del pie atrás en punta eso ahí izquierda abajo muy bien Susandra quédate ahí regresa un poco con el torso y además arco ahí perfecto pierna derecha apretada eso es quedan cinco cuatro tres dos último último y salimos brazos abajo hombros atrás al final de la postura donde puedes como profundizar un poquito bien segundo set danda yamana ganurata abre los dedos del pie izquierdo brazo derecho lo sacas te vas acomodando en esa primera parte agarras el tobillo derecho brazo izquierdo arriba hombro derecho roto atrás rodillas juntas me estiro arriba me estiro arriba y dalo despacio con calma serenidad empiezo a patear con sensibilidad sintiendo mi tejido mis músculos regresamos último lado set abre tus dedos del pie derecho te vas acomodando agarras el tobillo subes el brazo rotas sombra izquierdo atrás rodillas juntas te estiras arriba toca el techo con la mano y ahí empiezas con la mano del pie derecho para que la mano se despegue y ahí lo saco se despegue sin y ahí se despegue escala la mano el y ahí bien como saliendo soltando lo que fue hombros atrás bien tú la delgazana, ponte en la parte atrás de tu mata y como si fuera tu primera postura brazos arriba, entrelaza los dedos suelta índices cruza solamente tus pulgares estira coros pies juntos primero, llevas a dar un paso con la pierna derecha al frente pie de atrás elevado, en el aire en punta, estirate arriba arriba, arriba otra vez y si mueves las caderas vas bajando el torso subiendo la pierna los brazos no se bajan muy bien, brazos bien arriba Sandra sube los brazos baja el torso sube la pierna, cadera izquierda abajo muy bien Beatriz estirate en direcciones opuestas eso es Susana mi pana uy no hubiera dicho nada últimos segundos tres estirate hacia adelante y hacia atrás dos uno y regresas brazos como fuego encendidos arriba segundo lado paso con la pierna izquierda al frente pie de atrás en el aire estirate arriba tómate el tiempo para llegar a la profundidad inhalas y ahí vas bajando vas llegando ahora cadera derecha al suelo mi hermana rota la cadera derecha hacia abajo estira la pierna derecha bien estirada esa rodilla baja el torso sube la pierna eso rota un trismán la cadera abajo eso ahí 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 va soltando últimos segundos cuatro sube brazos estirvana tres estira la pierna mirvana dos estira no subas sino estira uno bien cambias hombros hacia atrás entonces estamos un poquito así para estirar un poco más esa pierna vamos a hacer un ejercicio para el segundo set una pequeña variación para nuestras caderas ya que a veces en la postura es normal que nos abre mucho la cadera entonces vamos a buscar que las caderas bajen y estén cerradas vamos a empezar vamos a la cintura vamos a dar un paso con la pierna izquierda primero al frente eleva el pie derecho manos a las caderas mírate al frente ve bajando el torso cuadra tus manos para que no se abra la cadera entonces vas bajando el torso y las manos te ayudan a que las dos caderas queden en línea pide atrás bien estirado dos caderas en línea y luego entonces si quieres avanzar manos al pecho en namascar o brazos atrás cuadra bien esa cadera como la tenías o hacia adelante los brazos últimos cuatro tres dos uno y suelta bien cuando está la cintura paso con la pierna derecha al frente pega atrás eleva empieza a cuadrar tus caderas a bajar el torso a subir la pierna sin que se abran las caderas baja el torso sube la pierna dedos del pie atrás en punta que quiero avanzar ya listo manos al pecho o brazos atrás o adelante a veces uno avanza si no profundiza si no profundiza tanto avanza en lo básico restiras por cuatro tres dos uno y sueltas bien hagamos una pequeña contrapostura contra la espalda arriba y atrás postura de la estrella o dandayamana pipacta para paschimotana arriba mis brazos cruzo pulgares abro piernas bajo brazos al mismo tiempo dedos de los pies hacia adentro talones hacia afuera brazos atrás abro el pecho como si me jalaran del corazón me alargo hacia adentro adelante con la espalda recta manos perfectamente pueden ir en el suelo las yemas o las falanges o la palma de la mano o me agarro los pies por los laterales lo importante las piernas estiradas eso Sandra estira piernas ahora estira mi mano estira piernas rodillas estira rodillas la mirada del suelo ojalá Beatriz para que el cuello esté recto no curvo lleva el peso del cuerpo adelante a los dedos de los pies y vas llevando los codos a la pantorrilla y te agarraste por los laterales pegando los codos a la pantorrilla sintiendo el peso adelante en los dedos de los pies relaja los hombros y ahí te derrites en la postura en los últimos segundos vamos regresando con los brazos estiro subo con el torso y me quedo ahí abro un poco más las piernas tiras el pie derecho hacia la derecha dedos del pie izquierdo hacia adentro dos talones a la misma línea cuadra talones brazos estirados hombros relajados exhalo doble rodilla derecha me siento me siento me siento brazos atrás tiro palmas y llevo el codo a la rodilla derecha sin que haya peso en la mano derecha entonces mira eso así es la mirada hacia la mano izquierda retuerce el torso desde la espalda media hacia la izquierda trata de bajar la cadera izquierda al suelo ahora más piernas Sandra dobla la rodilla derecha 90 grados estiras el cuerpo en direcciones opuestas metes el abdomen pierna izquierda estirada planta del pie contra el suelo sostiene y regresamos al centro del pie derecho hacia adentro pie izquierda hacia afuera cambiamos de lado inhalo despacio doble rodilla izquierda y me siento me siento 90 grados pierna derecha estirada brazos atrás giro palmas codo a la rodilla brazo izquierdo abajo derecho arriba al techo eso excelente Beatriz trata de bajar un poco la cadera derecha abre más piernas Susana cadera derecha al suelo Susana recto del sector torso a la derecha estiro estiro mis brazos en direcciones opuestas postura de la fuerza total meto el abdomen estiro respiro sostengo regreso regreso gira las piernas solo un poco no del todo brazos arriba entrelazo mis pulgares giro a la derecha completamente piernas estiradas pego la barbilla al pecho exhalo me enrollo hacia adelante sin afanes cuando las manos lleguen en el suelo dobla tu rodilla derecha todo lo que quieras pega la frente a la rodilla estira piernas palmas de las manos juntas estira los brazos sube con brazos estirados piernas estiradas brazos y cabeza juntos excelente da tres giras hacia la izquierda 180 grados cuadra caderas barbilla el pecho exhala y te enrollas hacia adelante vas entrando la postura manos en el suelo frente a la rodilla postura de compresión estira piernas brazos sube brazos estirados piernas estiradas giras al centro junta pies relaja brazos si quieres rota los hombros hacia atrás segundo set tres posturas toma una inhalación te preparas con tu exhalación brazos arriba cambia el cruce de pulgares exhala abre piernas brazos abajo desde los que hacia adentro para la mente hacia afuera mira al frente abres el pecho brazos atrás como si te jalaran del corazón a la tierra ese corazón bien abierto se escuta la tierra el corazón la razón toda nuestra intención agarra tus dedos de los pies por afuera o manos en el suelo y aquí te vas derritiendo observando en la postura lo que te vas sentiro piernas, sentiro los brazos subo con brazos y piernas estirados sentiendo la fuerza en mi cinturón que hemos llamado el core giras el pie derecho hacia afuera, pie izquierdo hacia adentro ahora instruo con las piernas exhala, dobo en la rodilla derecha sienta, se te acomodas brazos atrás, tira palmas Trikanasana, segundo centro cambiamos regresamos, tiras el pie derecho hacia adentro izquierdo hacia afuera, último lado seco inhalas, exhalas, doblas te sientas brazos atrás y vas profundizando salimos cerramos un poquito nuestras piernas última compresión de pie brazos arriba cruzo pulgares giro hacia la derecha cuadro mis caderas pego la barbilla al pecho y hacia adelante y hacia adelante el piso y hacia adelante Tiro piernas, palmas juntas, subimos con todo estirado, sin prisas, brazos y cabeza juntos, tiramos 180, último y entramos. Tiro piernas, salimos despacio, brazos y cabeza juntos, tiramos pies, montamos brazos, hombros hacia atrás. Bien, Dalasana, postura del árbol, última postura del pie, vamos abriendo los dedos del pie izquierdo, levantando la pierna derecha y llevando el talón a la ingle primero. Bien, arriba del talón, rodilla derecha hacia adelante, suavemente, rodilla derecha hacia atrás, mano derecha al centro del pecho, si esta te queda muy difícil Sandra, planta del pie a la pantorrilla, la rodilla o el músculo. Entonces puedes empezar aquí cortito. Hombros atrás, mirada al frente. Tus ojos en tus ojos para que te dé más estabilidad. Un poquito coxis adelante, Beatriz, hombros atrás. Buenísimo, soltamos, regresa la pierna derecha al suelo, abriendo los dedos del pie derecha, arriba la pierna izquierda, talón a la ingle. Rodilla izquierda hacia adelante, suavemente atrás. Mano izquierda al centro del mat, al centro del pecho. Si quieres la mano derecha también. Tira la pierna derecha. sueltas palmas de las manos juntas si quieres un agradecimiento con tu cuerpo por tus posturas de pie apuesta con sauvásana postura del muerto por hoy vamos a juntar para angustar un saludo un saludo bien, ahí en el suelo vamos a continuar con panava muktasana postura de remoción de viento dobla tu rodilla derecha lleva 10 dedos de las manos por encima de la rodilla rodilla derecha hacia afuera evita las costillas y luego la vas subiendo hacia el ombro derecho dedos del pie izquierdo en flex pega la barbilla al pecho y trata de bajar un poquito el bíceps izquierdo a la misma línea que tu bíceps derecho pie derecho relajado comprines el colon ascendente primero suelta, cambia de pierna relaja la pierna derecha dobla tu rodilla izquierda lleva 10 dedos de las manos por encima rodilla izquierda hacia afuera evita la costilla y luego hacia arriba hacia el ombro izquierdo pega la barbilla al pecho pie derecho en flex trata de bajar el bíceps derecho pierna izquierda regresa al suelo dobla tus dos rodillas dale un abrazo al cuerpo agarra muñecas antebrazos los codos opuestos pega la barbilla al pecho cuello plano en el mar no se levanta trata de aplanar la espalda baja si no, suelta un poquito el agarre siente toda la espalda plana en el mar y ahí vas reduciendo el espacio entre el pecho y las rodillas suelta las piernas suelta las piernas zapasana de recuperación 20 segundos bien, puedes hacer lo que hiciste anterior el panabamuccasana que conoces tradicional o si me quieras acompañar en la siguiente variación lo puedes hacer, bienvenida apoya la planta del pie derecho en el mar lleva el talón izquierdo hacia la rodilla derecha levanta la pierna derecha del suelo entrelaza el muslo por detrás con las manos 10 dedos relaja la pierna derecha barbilla el pecho y vas acercando el talón al pecho ahí para estirar esa parte del isquiotibial por 40 segundos contamos después de la planta del pie derecho estira pierna izquierda arriba primero y luego si apoya el pie izquierdo en el mar talón derecho hacia la rodilla izquierda que sea el talón y no el tobillo levanta la pierna izquierda del suelo entrelaza las manos por detrás del muslo pierna izquierda se relaja y ahí vamos acercando el talón al pecho y ahí vamos acercando un palo color y ahí vamos y aquí vamos ya y acá estamos apoya la planta del pie izquierdo en el suelo pierna derecha arriba pierna izquierda arriba agarra tus dos pies por afuera con las manos barbilla el pecho postular el bebé feliz aplana la espalda y vamos acercando las rodillas a la tierra abriendo cadera 40 segundos y así se agrega la planta del pie en la planta del pie y así se agrega la planta del pie y así se agrega la planta del pie suelta, estira piernas arriba, brazos abajo, vamos a empezar la serie de la espalda y la serie también de los abdominales, con las piernas arriba vas a empezar a doblar las rodillas como si estuvieras pedaleando en una bicicleta del aire, doblar las rodillas, vamos a ver si trabajamos todo, el core, el core no es solamente lo que se llama el rectus abdomen, no solamente es el six pack, sino que el core es un cinturón de músculos que bordea, que va desde la zona abdominal, pasando por los oblicuos y también por la espalda baja, ese cinturón es lo que se llama el core, el centro, lo que nos da estabilidad en las piernas, en los brazos, coordinación, vamos a trabajarlo un ratico, pedaleas, baja un poquito la inclinación de las piernas si quieres, pedaleas, últimos 10, sin parar, 9, 8, 7, 6, último 5, así que inclino un poquito más las piernas hacia abajo, por 4, 3, 2, 1 y suelta piernas en el suelo, palmas de los manos hacia abajo, levanta las palmas del suelo, levanta los hombros del suelo, mírate los dedos de los pies, vas levantando los hombros, sube un poquito más y ya termina de subir, termina de subir, piernas en el suelo, piernas en el suelo, eso es, ahí vamos cogiendo la fuerza, trata de que las piernas no se levanten, damos un giro al frente, puyanca, postura de la cobra, deslizas hacia adelante, dedos de las manos a la misma línea que los hombros, punta pies, talones y tobillos, aprieta piernas, inhalas y arriba, una cobra, deslizas, relaja los hombros, hombros hacia abajo y hacia adelante, codos hacia el cuerpo y hacia las caderas, puede levantarse la rótula de tus rodillas, desestirado que está la pierna, relajo mis hombros, miro al frente, un poquito arriba, sostengo, sostengo y relajo mi torso, llevo los brazos adelante, abre un poquito las piernas, inhalas y levántate primero como con los antebrazos en el suelo, brazos bien hacia adelante, y luego vas a empezar a caminar una mano atrás, no tanto, si vas a ganar un poquito más de elevación a una cobra madre, prueba sutilmente qué pasa si llevo otra mano atrás, entonces si tu espalda está sana, quizás vas a poder llevarla un poco más atrás, paras en donde sea conveniente, 30 segundos, y después vamos regresando al suelo, vas levantando el estómago, llevando la palma de la mano en contacto con el mat, arriba, el estómago, punta los codos, palma de la mano contra el mat, apoyas la barbilla, estiras la pierna derecha primero, la activas, y al exhalar, arriba la pierna derecha, 45 grados, completamente estirada la pierna derecha, dedos del pie atrás en punta, abre bien los dedos de las manos, siente los codos estirarse, bueno para el túnel del carpio, el codo de tenista, arriba la pierna derecha, 4, 3, 2, 1, pierna derecha al suelo, pierna izquierda la activas, arriba la pierna izquierda, 45 grados, estira los dedos del pie atrás en punta, abre bien los dedos de las manos, barbilla en el suelo, último 5, 4, 3, estira pierna, 2, 1, pierna izquierda al suelo, dale un beso al mat, labios en el mat, ajusta, reajusta la postura, los codos, lleva el peso a los hombros, hacia adelante, lleva el peso de tu cuerpo hacia los hombros, aprieta las piernas, inhalas, y arriba las piernas, las dos al mismo tiempo, labios en el mat, la mirada al suelo, peso en los hombros, arriba piernas, por 5, 4, 3, 2, 1, relaja pierna, suelta los brazos, lleva el brazo izquierdo al frente, adelante, barbilla en el suelo, inhalas, exhala, levanta pierna derecha, levanta brazo izquierdo, muñeca izquierda en la misma línea que tu hombro izquierdo, de pronto un poquito más arriba, intenta, estira pierna y brazo, te estiras en direcciones opuestas, solo 4, solo 3, 2, 1, y soltamos, brazo derecho al frente, pierna izquierda atrás, barbilla en el suelo, inhala, exhala, levanta pierna izquierda, levanta brazo derecho del suelo, trata de subir el brazo derecho, si no hasta donde llegues está bien, la mirada al frente, ojalá, cuello recto, pierna sube, brazo sube, respiro, respiro, sostengo, por 4, 3, 2, 1, suelto, ahora 2 brazos adelante, aquí estamos fortaleciendo espalda abajo, estira brazos, estira piernas, inhalas, y arriba brazos y piernas al mismo tiempo, te estiras en direcciones opuestas, lo importante es la respiración y la postura también, que esté presente ahí, ella siempre está ahí, últimos segundos, estira 4, 3, 2, 1, y sueltas, junta pies, junta tablones, brazos a los lados, como si fueran alas de águila, parpilla en el suelo, pies juntos, inhala, exhalo, me levanto del suelo, torso, brazos y piernas, al mismo tiempo, arriba mis brazos, arriba mi torso, arriba mis piernas, estira, estira piernas, estira rodillas, por 4, 3, 2, 1, sueltas, entrelaza las manos por detrás de la espalda, aprieta las muñecas, aprieta las muñecas, estira los codos, parpilla en el suelo, inhalas, exhalo, levanta, brazos, torso, piernas, trata de despegar las muñecas del sacro, arriba un poquito las muñecas y los codos, estiro piernas, miro al frente, último 5, 4, 3, 2, uy, se acabó, suelto, queda la última, danurasana, dobla tus rodillas, agarra peines por afuera, estira todos, barpilla en el suelo, inhala, exhala, empiezas a patear, despacito, atrás y arriba con las piernas, rueda un poco hacia adelante, si quieres, masaje en los órganos abdominales, y luego profundiza y pateas, 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 y soltamos, ahora a la izquierda en el mat, tu mirada a la derecha, último, dobla las rodillas, codos estirados, agarra pies por afuera, inhalo, miro al frente, exhalo pateo, 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 sostengo, respiro, profundizo, pateo 5, 4, 3, 2, 1, suelto, oreja derecha en el mat, mirada a la izquierda, y luego, vamos a acomodar las manos en el mat, apoya los dedos de los pies, manos a la misma altura que los hombros, y hacemos como un reverse push-up, arriba, 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 arriba desde el suelo, sostiene plancha alta, por 10, 9, 8, 7, mira al frente, 6, cuello recto, 5, 4, 3, 2, 1, y que fuerte están, apoya las rodillas, una a la otra, empenganse en el suelo, abro las rodillas, falta que los glúteos toquen el mat, si no entonces, abrimos un poco las rodillas, todo lo que sea necesario, manos a las plantas de los pies, entonces aquí vas a empezar a profundizar, de acuerdo como te lo pide el cuerpo, puede que te quedes ahí, o te vas derritiendo en la postura, doblando un codo, el otro codo, hasta que llegue la espalda en el mar, por 40 segundos, y la espalda en el mar. Despacito, apoyamos los codos, las manos, vamos regresando con el torso, y apenas llegues a tu ritmo, trata de tosarte rápidamente, piernas estiran, zapasana, postura del muerto. Lleva tus pies en flex, palmas de las manos hacia abajo, levanta las muñecas del suelo, mírate los dedos de los pies, levanta los hombros, y ahí con las piedras en el suelo, termina de subir, fuerza abdominal, hacia adelante, todo si quieres doble exhalación, abdominal tradicional. Segundo set. Acomódate, empeinece en el suelo, y ya sabes, despacito, vas profundizando, sin apagos. Gracias. 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 Cuando quiera ver regresando, nos vemos en esta vásana, estira piernas. Levanta las muñecas del suelo, dedos de los pies en flex, hacia el abdominal como quieras, si quieres el tradicional, o este que nos protege la espalda, y fortalece la zona abdominal. Bien. Media tortuga, siéntate primero en postura del héroe, talones juntos, empeines juntos, rodillas juntas, lleva los brazos arriba, cruza los pulgares, estira los brazos, y cuando exhalas, te alargas hacia adelante, mira si la frente puede tocar primero el suelo. Y luego si los meñiques tocan, muñecas elevadas, codos elevados, frente al suelo, caderas atrás a talones. Y luego, se hace un salto, los traículos. Saúden. Y luego, まで la frente podrían acabar con sanidad, asegurados, richters, atingyó, alerta. ahí donde estás abre un poquito las rodillas rodillas hacia afuera suelta las manos digas como una postura del niño abre rodillas frente al suelo estira extiende los brazos adelante inhalas y al exhalar lleva las manos el torso a la derecha a la derecha vas a caminar esas manos hasta donde llegues caderas atrás frente al suelo ahora camina las manos el torso hacia la izquierda hacia la izquierda hasta donde llegues caderas atrás frente al suelo brazos al frente y vamos regresando con las manos de una vez a la postura del a medio si te duelen tus rodillas en esta postura entonces hacemos un doblez aquí para proteger las rodillas un colchoncito y aquí apoyamos las rodillas manos a la espalda manos a la espalda si sabes que el arco no te queda fácil apoya los dedos de los pies para que sea más fácil el arco si lo tienes completo ya lo sabes la mirada arriba levanta el pecho estira la espalda arriba primero y vas entrando arqueando la espalda tratando de llevar después las manos a los talones empuja las caderas adelante abres el pecho y sostienes regreso una mano a la espalda las dos quedate ahí un segundo postura neutral tomado una inhalación punta codos por detrás levanta el pecho te estiras arriba segundo set vas entrando a tu ritmo las 10 a tu ritmo las 10 tardes toda la espalda hasta la si a tu as las 11 6 a tu a tu bien, soltamos contrapostura de una vez conejo siéntate sobre tus talones rota los hombros hacia atrás abriendo el pecho agarra talones, saca todo de la derecha pega la barbilla al pecho vas enrollando tu espalda frente a la rodilla y apenas llegue la frente a la rodilla sube cadenas cuatro tres dos uno y vamos despecando una vértebra a la vez y una vez pierna derecha hacia afuera izquierdo hacia adentro hacia el muslo derecho brazos arriba entrelaza los dedos de las manos gira el torso a la derecha y vas agarrando los metastas por debajo los metastas del pie derecho llevando la frente a la rodilla entonces ahí con la frente a la rodilla vas a tratar de estirar la pierna derecha manteniendo la compresión frente a la rodilla suelta 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 cambia pierna izquierda hacia afuera pie derecho hacia adentro brazos arriba gira el torso a la izquierda y agarras por debajo de los metastas izquierdo en la flex frente a la rodilla suelta suelta y tirapiernas para hacer un abdominal como escojas el tradicional o si no levanta las manos mírate los dedos de los pies levanta los hombros y termina de subir todo el camino hacia adelante puedes agarrar los dedos gorro de los pies lleva las caderas los sistemas atrás puedes pegar los muslos al pecho empezar con la espalda recta y ir estirando las piernas manteniendo la espalda recta te vas alargando hacia adelante trata de que sea con la espalda recta primero unos 5 segundos y luego si quiere profundizar entonces se hundea y se alarga hacia adelante suelta y baja media vuelta te acuestas postura postura del muerto de transición a los siguientes abdominales que vamos a hacer vamos a llevar las manos por debajo de la cola piernas las estiras arriba las piernas completamente estiradas vamos a bajar y a subir las piernas para fortalecer el abdomen bajo bien estiradas las piernas bajamos y subimos a tu ritmo sin presiones estira siente el movimiento lo que involucra la parte del abdomen de las caderas de las piernas el tejido que se fortalece arriba y abajo último siete seis cinco cuatro tres dos uno y abajo las piernas abdominal tradicional el que quieras hacer levanta puñetos los brazos arriba y termina de subir todo el camino hacia adelante bien última postura torsión final dobla tu rodilla izquierda cruza la pierna derecha por encima talón y rodilla en la misma línea dos nalgas en el suelo mano derecha atrás al coxis para que el espalda esté recta brazo izquierdo arriba inhalando exhala cruzas el brazo agarras tu rodilla izquierda el mato la toalla la miraba por encima del hombro derecho a la derecha un saludo izquierda hacia la derecha retuerce un segundo más y regresa cambios de pierna derecha en el suelo, izquierda en las cruzas talón, rodilla mano izquierda atrás aplana su espalda, brazo derecho subo, inhalando exhala, cruza brazo, la rodilla, el mato, la toalla mira por encima del hombro, izquierda a la izquierda retuerce retuerce un segundito más regresas acomodate en postura del héroe para acá, palabati respiración final respiración de fuego pies juntos, rodillas juntas bueno, pero antes de la respiración de fuego hagamos algo aquí en postura del héroe empiezas a llevar las manos atrás 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 y de repente se levantaron las rodillas se estiran los empeines te bajas el cuello últimos siete seis cinco cuatro tres dos uno y regresamos apoya rodillas lleva las manos a los músculos inhala primero todo el aire en tu cuerpo te llenas al máximo de oxígeno exhalate vacía saca todo el aire que inhalaste inhalas hasta la mitad y empieza a exhalar mete abdomen todo el aire en tu cuerpo ahora que viene tú es que es que es claro hay la de Gracias. 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 Gracias.